SR quienes como siempre están en sintonía, a esta hora les saluda Willit Zarcaya y les invito a que me acompañen en un breve repaso por la historia de lo que sucedió tal día como hoy. Es 20 de junio, día de San Siberio, para el final del año restan 194 días. Tal día como hoy para el 1634 el rey Felipe IV concede a Maracaibo licencia para tener un escudo de armas. En 1637 Coro, que había sido por más de un siglo sede del Episcopado Venezolano, pierde esta prerrogativa al ordenarse el traslado de la catedral de esta primera capital a la ciudad de Caracas. En 1927 Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Más allá de nuestras fronteras, en 1924 en San Salvador, en El Salvador, se registra una grave inundación. En 1928 en España se funda el club de fútbol Real Valladolid. En 1933 en el Mar Caribe, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, que habían atravesado el Atlántico a bordo del Cuatro Vientos, parten desde La Habana hacia México, desapareciendo en el trayecto. Tal día como hoy para el 1990 en Europa se propone una nueva unidad monetaria, el ECU, para la comunidad europea. Hasta aquí las efemerides por el día de hoy. Les habló Willi Tzarkaya.